Todos los programas, las expertas de belleza de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín hacen un aporte con alguna promoción o con algún lanzamiento. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Morales de la Farmacia Peatonal Junín. Esta semana te quiero contar que tenemos una nueva fragancia en lo que corresponde a la línea Darmani. Aqua Digio Axolum. Esta fragancia es ideal para el otoño-invierno. Ideal para el Día del Padre también, ¿no? ¿No? ¿Cómo olvidarlo? Además del lanzamiento, te quiero contar que recibimos los escuches para el Día del Padre en lo que corresponde a la línea Darmani, Shibenshi, Kenzo, Carolina Herrera. No te puedes quedar sin el regalo de papá. Vení acercate a nuestra sucursal Farmacia Peatonal Junín. Adiós. 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 Adiós.